Creo que ciertamente la universidad necesita una revolución estructural. No soporta la politiquería, no soporta el manejo clientelar que se ha venido dando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese sentido, nosotros entendemos que ya prácticamente las autoridades que están solo le queda empacar las maletas para irse y ojalá se vayan en paz. Las autoridades serán las próximas las que tendrán que buscar solución a la primada de América para que esta no colapse y tenga que ser intervenida por el Poder Ejecutivo. Porque de continuar en esa situación, la UAS no soporta un año. Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Empleados Universitarios, Edi Muñoz, al referirse a la situación actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque no es posible que se sigan nombrando botellas por compromiso político, porque son amantes, chula, novia, o porque alguien le ha hecho un trabajo sucio y hay que nombrarlo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros auguramos que las próximas autoridades hagan un real y efectivo saneamiento, tanto en las nóminas de profesores, de empleados, y todas las botellas que están cobrando la UAS sean eliminadas para que la UAS pueda avanzar y ese dinero vaya a investigación y aportar lo que la sociedad necesita de esa alta casa de estudio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.